Música Representantes de la UBIC, Facultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar de la Universidad Central de Cataluña, visitaron nuestra universidad. Recorrieron las instalaciones y dialogaron con el vicerrector Dr. Arnaldo Medina, la licenciada Teresa Pochioni y el coordinador de la carrera Licenciatura en Enfermería, Dr. Marcelo Insaurralde. Allí compartieron las características de los planes de estudio para evaluar posibles movilidades de estudiantes de grado y posgrado de ambas universidades. Las colegas españolas que nos acaban de visitar nos estuvieron presentando a su universidad, nosotros también a la universidad, nuestra carrera. Y, bueno, qué interés en común podemos tener para generar movilidad estudiantil y docente. Particularmente nos manifestaron el interés en movilidad para el desarrollo en el campo de prácticas de alumnos de la carrera de ellos. La posibilidad nuestra de alguna movilidad docente, fundamentalmente, sobre todo para poder realizar actividades de posgrado. Bueno, ha sido muy productivo el intercambio, conocer los planes de estudios de ambas carreras, ver que, bueno, hay muchas similitudes entre los planes de estudios, en las prácticas educativas, la realidad, los desafíos que tienen en Europa y, bueno, de esa manera también nosotros analizar de acuerdo a nuestra realidad qué oportunidades tenemos, fundamentalmente, de mejora de lo que estamos haciendo. Nosotros somos de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, somos una representación que proviene de allí. Concretamente venimos de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar. Yo soy la responsable de Relaciones Internacionales de la Facultad y lo que buscamos es ampliar enlaces, establecer enlaces y potenciarlos a nivel de Iberoamérica. Tenemos ya una red bastante de hace tiempo y bastante consolidada en el tema europeo porque formamos parte de una asociación de facultades de Ciencias de la Salud, pero tenemos un pool de estudiantes y de docentes que no están interesados en el intercambio en Europa, sino que están interesados seguramente por el idioma, por el tema cultural, pues en Chile, Argentina. Y, de hecho, esta visita forma parte de un tour que hemos hecho conjunto con la jefa de estudios de la facultad donde hemos estado visitando diferentes universidades ya de Chile y de Argentina y, en concreto, esta es la única universidad con la que aún no trabajamos, pero que tenemos un proyecto realmente inmediato de trabajar y de colaborar. Y luego la intención de esta reunión era conocernos personalmente, ver posibilidades y, bueno, muy contentos porque hemos visto que realmente las posibilidades existen y que a nivel de movilidad de estudiantes, a nivel de docentes y de intercambio, sobre todo por nuestra parte de posgrados con ustedes, pienso que puede ser muy interesante.